Vamos con un hecho que ha ocurrido en las últimas horas, un incendio que ha afectado un campamento en la comuna de Colina. Vamos con todos los detalles al lugar. Ya está Daniela González. Sí, Nico, se trata de un grave incendio que ha consumido por lo menos de forma preliminar, según lo que nos informan, cuatro casas. Y ustedes lo ven en imagen en vivo y en directo, es que las casas quedaron totalmente destruidas. Se investiga el origen del fuego que habría comenzado en una vivienda, la vivienda 48 específicamente de acá, la población Manuel Rodríguez, ubicada en la comuna de Colina. Según información preliminar, dicen que el fuego habría sido causado por algún desperfecto eléctrico. En esta población son casas de material ligero y por ende habría prendido con mayor rapidez el fuego. Son varias compañías de bomberos las que están trabajando en este siniestro que comenzó a eso de las 3 de la tarde aproximadamente. Ahora lo que vemos es que el fuego, las llamas precisamente han bajado, pero los vecinos intentan rescatar lo poco y nada que pueden sacar de estas casas que quedaron totalmente destruidas. Vamos a conversar con Don Hugo, ¿no? Su nombre. Don Hugo, lamentablemente, lo perdió todo. Don Hugo, esta era su casa. Sí, la casa de mi mamá. Ella era la propietaria de mi mamá. ¿Cómo empezó esto? ¿A qué hora fue? ¿Cómo se dio cuenta usted de esta tragedia? Me pillan desprevenidos. ¿Qué horas? ¿Qué horas? Una hora atrás. Como a las 3 empezó. Fue muy rápido, rápido, rápido. Esto son casas ligeras. Y empezó, como te digo, aquí al lado. ¿En la casa de al lado? ¿Ustedes saben si vivía gente ahí? Estaba desocupada. En este momento no están ni los dueños. Nada. ¿No fue posible, por ejemplo, cortar el paso del fuego? Pero si lo podemos graficar, acá no hay ni un metro de diferencia entre la casa que se quemó. Si tú te das cuenta, si tú te das cuenta, esa viga colindada era techo, otro detrás era techo. Eso se quemó todo era techo y usted pegaba con las casas. ¿Cuántas familias viven aproximadamente en este sector de la población? Pues ahí vivían varias gente. Matrimonio, arrendaban mucho a la gente de afuera. ¿Ya? Eso. ¿Y usted no alcanzó a sacar absolutamente nada? No, aquí se perdió todo, 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 todo. Llegamos a sacar latas nomás. ¿Usted estaba en su casa cuando ocurrió? Estábamos en Lampa. ¿Sabe si hay algún herido? No, no hay nada. Es pura pérdida materiales nomás. Bueno, dentro de todo eso, por lo menos una buena noticia es que nadie se afectó. Claro, no hay gente afectada, no hay herido. Los que estaban arrendando acá no estaban. ¿Y usted tampoco estaba en la casa? ¿Y los otros vecinos estaban? Estaban festejando, como todo. ¿Un año nuevo que comienza? Un chico. De la misma manera. Lo bueno de todo es que no hay herido, no hay nada, vidas que lamentar, porque a veces se pierde más. Le agradecemos a don Hugo. Bueno, él nos contaba ahí su experiencia, terrible experiencia. Nico perdió absolutamente todo en esta vivienda siniestrada acá. En la población Manuel Rodríguez son varios vecinos los que hasta ahora se encuentran trabajando para rescatar lo poco y nada que quedó. Conversamos con carabineros fuera de cámara apenas llegamos y nos decían que, claro, la hipótesis que se baraja es que el fuego habría comenzado por un desperfecto eléctrico, algún artefacto doméstico que habría estado mal conectado, un enchufe que habría fallado y se habría propagado con mucha rapidez debido a que estas casas son de material sumamente ligero. Estamos hablando, Nico, de que no son ni las 5 de la tarde. El fuego empezó hace una hora y media aproximadamente y lo que ustedes pueden ver es estas casas totalmente consumidas. De hecho, hay varios cuerpos de bomberos trabajando acá. Acá se declararon 6 alarmas de incendio para apagar las llamas que bajaron con rapidez pero dejaron todo totalmente destruido. Los bomberos en este momento se encuentran trabajando, removiendo el escombro para lanzar agua. Esa labor también están ayudando los vecinos con pequeños baldes que sacan de sus propias casas las casas que están en el sector de Alfrente porque en este sector de la comuna de Colina hay muchos sectores aledaños de pastizales y esos podrían prender si es que llegara a existir alguna pequeña llama. Por ende, todavía queda un trabajo bastante minucioso. Si lo ven en las imágenes, todavía el suelo está caliente, alcanza a salir humo de esos sectores. Vamos a intentar conversar con carabineros también para que nos den información más certera. Aunque todo está en investigación, yo comencé fuera de cámara con el teniente Rojas, acá de la Prefectura Norte y él nos va a comentar porque nos decía fuera de cámara que son cuatro viviendas las que fueron totalmente consumidas. Teniente Coronel Rojas, acá de la Prefectura Norte, ¿no? Estamos en vivo y en directo para Canal 24 Horas y queremos preguntarle si tienen algún catastro de cuántas personas fueron afectadas con la extinción. En este minuto lo que sabemos, este incendio comenzó a las 15 horas por circunstancias que se investigan y se propagó a cuatro viviendas de material ligero, como ustedes pueden apreciar. Hay bastante humo todavía, bastantes compros que están trabajando, se está trabajando. En este minuto no tenemos el catastro de las personas que a lo mejor pueden haber resultado afectada y tampoco tenemos registro de personas lesionadas. Pues, no es cierto que cuando ya se controle definitivamente, porque está controlado parcialmente, puede haber alguna persona lesionada y ahí vamos a tener identificado, ¿no es cierto?, y el catastro completo de las personas que resultaron lesionadas por hogar. ¿Fallecidos no hay? Afortunadamente no tenemos registro en este minuto de fallecidos. Y las causas, como le digo, las estamos investigando con instrucciones del ministerio público para que disponga a qué personal especializado viene a trabajar en el sitio de suceso. ¿Cuál es la labor que se está realizando en este momento precisamente, considerando que la llama ya disipó un poquito? La labor proveniente tal de Gravineros es principalmente que los cuerpos de bomberos trabajen de forma normal. Sí, siempre vamos a tener personas, ¿no es cierto?, que son vecinos, personas afectadas, que también quieran apagar el incendio o sacar sus pertenencias que están acá. Pero la labor principal, mantener el orden de manera tranquila y que todos puedan ejercer la labor que corresponda. Perfecto, le agradecemos, Teniente Coronel Rojas, de la Prefectura Norte de Carabineros, dándonos detalles. Él mencionaba, lo escuchaban ahí, que son cuatro viviendas, las que quedaron totalmente destruidas. No hay información respecto a cuántas personas específicamente, o sea, cuántas familias vivían en estas casas. Según lo que nos decía, una de las personas afectadas, nadie habría estado a la hora del incendio en sus hogares, precisamente porque se encontraban en casas de vecinos, quizás de amigos, celebrando el Año Nuevo, un primero de enero que comienza de una forma bastante trágica para estas familias acá en la población Manuel Rodríguez. Bien, Daniela González, muchas gracias por tu informe. Buenas tardes.